¿Grandes héroes en acción real? ¿Supergirl se une al universo extendido de DC? ¿Trailer de Mortal Kombat? Quédate para conocer las noticias más relevantes del cine y la televisión de la última semana. Soy Elwinia y esto es el Spoiler Compulsivo Express. Netflix le dio luz verde a Tim Burton para realizar una serie titulada Wednesday, centrada en el personaje de Merlina Adams. La serie será el debut del veterano director en la pequeña pantalla. Se pudo ver un tráiler de Trust, la nueva película de Brian D. Kubelis que llegará a algunos pocos cines abiertos el 12 de marzo. Se publicó también un adelanto de la tercera temporada de Mayans MC, la serie spin-off de Sons of Anarchy, la cual regresará a FX el 16 de marzo. Otro tráiler que llegó es el de la nueva adaptación de la novela The Mosquito Coast. La serie estrenará el 30 de abril en Apple TV. Al parecer, la Paramount está preparando una nueva versión del fugitivo, la novela de Stephen King. Se está cerrando un trato para que Edward Wright sea el director de la película. Después de una larga espera, el pasado jueves Warner publicó el tráiler de la nueva adaptación del videojuego Mortal Kombat al cine. La película llegará a HBO Max el 16 de abril. El medio Deadline informó que George Martin, en un intento de mantenerse ocupado con suficientes cosas para morirse de viejo antes de terminar de escribir la saga Canción de Hielo y Fuego, estaría produciendo una adaptación de la novela Roadmarks de Roger Selassny para HBO. La novela trata acerca de una ruta que hace que quien la transite viaje en el tiempo. Se pudo ver un adelanto de Doors, una nueva película de ciencia ficción que llegará el 23 de marzo y nos contará cómo un montón de puertas alienígenas empezaron a aparecer a lo largo del planeta. En noticias de Star Wars, un rumor coloca a Mina Massoud, conocido por Aladdín, en la piel del Jedi Ezra Bridger en la primera temporada de la serie Ahsoka. Tenemos un adelanto completo de Invincible, la nueva serie animada de Prime Video que adaptará a los cómics de Robert Kirkman. Se confirmó que Zack Snyder's Justice League llegará al mismo tiempo en todo el mundo. En los países que HBO Max aún no se lanzó, será distribuida por otras plataformas. La actriz latina Sasha Cash fue elegida para interpretar a Supergirl en la futura película de The Flash. Y hablando de The Flash, se confirmó que John Wesley Sheep, quien interpretó a Jay Carrick en la serie de The Flash, volverá a interpretarlo en la segunda temporada de Stargirl, confirmando aún más la conexión de esta serie con el resto de la Rovers. Y vamos con rumores de Marvel. Por un lado se dijo que Jennifer Lawrence viajaría a Australia para empezar el mes que viene a interpretar a Susan Storm en la próxima versión de Los Cuatro Fantásticos. Pero dado el estado tan temprano de la producción, no nos parece creíble pensar que ya estarían preparando el rodaje, por lo que podemos deducir que esta noticia es fake. Otro rumor dice que en la serie Secret Invasion, veremos el regreso de Coulson de Agentes de S.H.I.E.L.D. y Matt Murdock de la serie Daredevil. Por último, circuló un fuerte rumor de que Big Hero 6, el grupo de héroes japoneses de Marvel, que hasta ahora solo habíamos visto adaptado en una película animada de Disney, iba a ser introducido al universo cinematográfico. Pero el medio Variety se contactó con gente de Marvel, la cual le negó los rumores, alegando que no es algo que tengan previsto hacer en los próximos años. Y en noticias de último momento, tanto Tom Holland como Jacob Batalon compartieron imágenes oficiales de la tercera película de Spider-Man, a la par que jugaban con el posible título de la misma. Y estas fueron las noticias de esta semana. Si te interesa este contenido, no te olvides de apoyarnos suscribiéndote y activando la campanita para recibir futuras notificaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!